...básicamente porque quiero empezar diciendo que este acto de conciliación que han puesto, como bien decías, Antonia Moreno, Rosa Martínez y Ana Más, es precisamente por las calumnias que el señor Emilio Bascuñana desprendió o afirmó en la rueda de prensa donde daba a conocer el informe que se había encargado. Yo quiero empezar diciendo que cuando uno tiene la oportunidad de poder leer ese informe se nota que está hecho totalmente con un objetivo concreto que es sacar cualquier irregularidad o cualquier cosa que hubiese supuesto el poder dar la rueda de prensa que dio. Son afirmaciones gravísimas de las cuales yo hoy como portavoz del Grupo Municipal Socialista tengo y además quiero en primera persona y representando a mi partido, a los militantes y sobre todo a los seis concejales que integrábamos el Grupo Municipal anterior y en este caso a las tres afectadas, quiero defender la gestión que se hizo desde el área de cultura en el Ayuntamiento de Orihuela y sobre todo decir y lanzar un mensaje de tranquilidad porque de todo lo que se ha dicho nosotros mantenemos y por eso de ahí que quiera lanzar ese mensaje de tranquilidad de que todo esto ahora somos nosotros y nosotras las que estamos dispuestos a llegar al final de todo esto que se esclarezca y que realmente se sepa la verdad de todo este asunto porque lógicamente con unas declaraciones así el señor Bascuñana pues va a tener pues una consecuencia y es que se va a llegar hasta el final con este asunto porque además no creo que haga falta relatar lo que fueron los titulares que se publicaban al día siguiente en la prensa pero la afirmación de que había una caja B y de que habían 615.000 euros sin contabilizar cuando es mentira yo llevo aquí además el informe y se puede ver claramente y es lo primero que quiero señalar lo que dice ese informe es que ese dinero está contabilizado en dos cuentas no voy a decir los números contables de las cuentas porque tampoco creo que la audiencia pero lo dice claramente, están contabilizados en dos cuentas como gasto, como ingreso y ya partiendo de esa premisa todas las afirmaciones que hizo el señor Bascuñana son falsas lo que no sé es por qué el señor Bascuñana pues fue tan torpe el otro día en esa rueda de prensa y de decir lo que dijo Hubo un momento en la comparecencia de Emilio Bascuñana en la que yo no sé si es que quiso aflojar un poco el acelerador porque aseguró cuando hablaba de que faltaba dinero, de que no se sabía dónde estaba dijo a ver yo no creo que nadie se lo haya llevado a su casa este dinero sino que hablo contablemente desde un punto de vista de la contabilidad ahí quizá el alcalde quiso levantar sospechas directas de que se estuviera hablando de un caso de que ese dinero del que se hablaba que no estaba contabilizado, que faltaba, se lo hubiera llevado a alguien Lógicamente, vamos a ver, yo no voy a entrar a valorar las declaraciones que hizo yo no soy periodista y no estoy acostumbrada tampoco a verle ese matiz lo que sí que le puedo decir, que he tenido responsabilidad de gobierno, que sigo estando activa en política es que uno, cuando se permite el lujo de dar una rueda de prensa, tiene dos opciones ante tales irregularidades, lo que tendría que haber hecho y en eso yo creo que hemos sido un ejemplo en la gestión política del Ayuntamiento de Orihuela siempre, cuando estuvimos en la oposición estando en el gobierno y ahora lo seguiremos estando si alguien tiene esa serie de dudas que lanzaba el alcalde lo que tenía que haber hecho es irse a fiscalía eso es lo que hace un político coherente y responsable con los datos que pueda tener eso es lo que tendría que haber hecho como no fue lo que hizo, se limitó a lanzar una serie de acusaciones que han generado una alarma social increíble una alarma social muy importante y ¿cuál es el problema? que claro, lo que ha querido hacer el señor Bascuñana y esto es algo que yo creo que todos los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Orihuela estarán pensando es que quería comparar la información que tenía en ese informe que ha pedido como ya he dicho, de forma concreta y buscando lo que buscaba quería comparar esto a los casos que la gente por desgracia está acostumbrada a escuchar de su partido al nivel que sea y compararlo con un caso de corrupción por eso cuando se dio cuenta de las declaraciones rebajó el nivel efectivamente porque lo que dejó bien claro y hasta lo dijo él es que el dinero está nadie se ha llevado un euro de Orihuela Cultural que es precisamente lo que se le acusa a su partido y a los representantes de su partido de que han hecho en otros sitios declaración de Carolina Gracia la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento os recuerdo que hay cámara Juan Ignacio Damaso le estaba diciendo que no hiciera tanto ruido un elefante como una cacharrería Damaso Aparicio del Partido Popular un segundo que te abro el micrófono hola que tal, muy buena muy buena, muy buena vengo corriendo, lo siento muchas gracias Juan Ignacio, tu turno sobre este tema vamos a ver yo, a mí básicamente lo que me interesa de este tema sobre todo y en eso coincido con Carolina saber qué es lo que ha pasado a mí también me parecen gravísimas las acusaciones que se hicieron por parte del alcalde en rueda de prensa yo, si son acusaciones o no son acusaciones para mí serán hechos presuntos o hechos supuestos hasta que se vean, hasta que se denuncien Emilio Pascuñana sí comentó que es un tema que él piensa que debería ponerse en conocimiento de los juzgados o de la fiscalía para que vea lo que ha podido pasar nosotros en ese aspecto lo que hemos solicitado por ejemplo como curvo municipal en este momento es que se haga una comisión para que se pueda ver exactamente qué ha pasado pero además con toda la gestión de Orihuela Cultural porque yo creo que al final de lo que se pone en duda es la gestión de una sociedad municipal ya quisiera yo cuando por ejemplo el PSOE pues ha solicitado la mayor transparencia la mayor lealtad en la comunicación de estos hechos hacia el resto de grupos municipales ya hubiera querido yo poder haber sabido en la corporación anterior que pasaba con Orihuela Cultural porque por ejemplo en ese caso el grupo en el que yo estaba integrado nunca tuvo acceso a estar en el Consejo de Administración de Orihuela Cultural y por lo tanto fue un tema que además se llevó desde el gobierno y en concreto pues desde el grupo del Partido Socialista yo entiendo que con una absoluta opacidad y digo opacidad porque las cuentas de esa sociedad pues se presentaron en 2015 las de 2014 sin aprobarse tampoco las de 2012 y 2013 algo que para mí es un misterio porque no sé cómo se pueden aprobar cuentas de 2014 sin saber de dónde venimos en el año 2012 y 2013 estando a aprobar las últimas las de 2011 pero eso es otra cuestión que yo siempre he puesto en duda y siempre lo hemos hecho cuál ha sido la gestión ya no de esta sociedad municipal sino del resto de sociedades municipales porque nunca se ha entendido qué es una sociedad municipal en el Ayuntamiento de Orihuela y este es el momento posiblemente de que podamos empezar a entender y empezar a aplicar de verdad la ley en lo que es una sociedad municipal en un ayuntamiento como el de Orihuela y hombre yo simplemente y como dije ayer en otro medio de comunicación darle la bienvenida al Partido Socialista a este maravilloso mundo de la duda y la sospecha porque creo que si alguien ha jugado con ese tema y con frases que han querido hacer leitmotiv para arrojárselas a otros grupos políticos en este ayuntamiento pues ha sido el Partido Socialista espero que de esto al final no haya nada porque será bueno para toda Orihuela pero que si lo hay si lo hay se vea, se investiga y al final los responsables pues expliquen qué es lo que ha pasado pero llorar ahora amargamente y largarse las vestiduras de las sospechas infundadas y de las acusaciones y de los rumores yo es que ya he estado ahí yo como ya he estado ahí y sigo estando aquí y al final todo ese tipo de cosas son precisamente eso sospechas y rumores e historias pues no tengo nada más que decirle en ese caso al Partido Socialista que desgraciadamente bienvenido a ese mundo posiblemente cuando uno experimenta en carne propia lo que es haberlo hecho pues ahora es cuando duele pues eso es lo que hay pero sobre todo lo más importante que se sepa que ha pasado con Orihuela Cultural Según tus palabras entiendo que crees que están probando de su propia medicina No, yo lo que creo yo lo que creo es que desgraciadamente en estas situaciones me sorprende ver a un Partido Socialista y no lo digo en este caso además por Carolina en este momento que es la primera intervención que le doy pero yo sí que he oído otras intervenciones de otros miembros hoy del Grupo Socialista o de Grupos Socialistas anteriores absolutamente arargándose las vestiduras por lo que es un escándalo que es que me acusen a mí de algo pues en fin yo no voy a no voy a recordar las acusaciones que yo he tenido que soportar por ejemplo no ya en rueda de defensa pues a lo mejor es porque eran en campañas electorales y los mítines están para mucho y tienen un criterio muy flexible a la hora de decir cosas pero bueno que desgraciadamente pues posiblemente aquí se demuestra que donde las dan las toman es decir hay que estar a las duras y a las maduras pero insisto no es eso lo importante en este tema en este tema saber qué es lo que va pasando en Orihuela Cultural nosotros hemos propuesto que se haga una comisión que se investigue que se traiga toda esa gestión la que tenga de que traerse como si se trae desde el momento de la constitución de la propia sociedad en su momento pero hombre si ha pasado algo quien estuvo gestionando esa sociedad es quien la estuvo gestionando en los últimos cuatro años al menos si las cosas estaban mal y ya se habían denunciado que las cosas estaban mal lo que no se podría entender ahora es que de repente descubriéramos que no ha servido para nada los últimos cuatro años de gestión de esa sociedad municipal porque se ha hecho lo mismo que posiblemente se hacía antes damos aparicio del Partido Popular sobre este asunto bueno me imagino que lo sabrás por ponerte también en antecedentes hablábamos de la última noticia respecto a este asunto y es ese acto de conciliación que han presentado las tres personas que ejercieron de concejal de cultura en el anterior mandato acabo de enterar Ana Más Rosa Martínez y Antonia Moreno contra el alcalde es el como abogado que eres sabes que esto es el acto previo a una querella criminal si no hay solución en ese acto de conciliación ¿qué opinas de todo esto? entiendo que ese acto de conciliación es porque alguien habrá visto pues perjudicado su honor ¿no? en cuanto a las declaraciones del alcalde yo te lo explico pero no ¿quieres que te diga la razón concreta? no, no la razón es porque yo lo que estoy escuchando ahora que acabo de llegar es la acusación yo creo que nadie ha acusado a nadie de nada en concreto se ha puesto de manifiesto se ha puesto encima de la mesa por una irregularidad en cuanto a la gestión de Orivuela Cultural en base a un informe externo que se solicitó por el Consejo de Administración no se ha acusado a nadie en concreto luego ya la sospecha fundada los aludidos pues entiendo que si ven con juzgados sus derechos pues vayan a un juzgado de la Constitución pero nadie en ningún momento ha acusado de hecho nunca se ha dicho ni se ha insinuado que nadie haya metido la mano en la caja no se ha insinuado pero hay unos hechos que ese informe pues constata y son unos hechos que es pues un dinero que se dice en el balance que hay en la caja y de ese dinero pues falta una parte que lo dice una una información que no se le han declarado más de 615.000 euros durante los últimos tres años y medio en Orihuela Cultural eso lo dice el informe no es que lo diga ni el alcalde ni lo diga es el informe que ha traído una empresa que se contrató por eso por el Consejo para esclarecer antes de empezar la gestión de Orihuela Cultural en qué estado se encontraban las cuentas y cómo se había procedido con la gestión esto de las auditorías de las empresas también es curioso porque antes había ya estaba auditada Orihuela Cultural por una empresa y luego se cambió hay un asesor fiscal hay una auditoría y lo que se ha hecho ahora ha sido pedir un informe externo y con ese informe externo el otro día se decía ¿por qué se va a conocer ahora? en vez de febrero se va a conocer ahora pues se va a conocer ahora porque a la vista de ese informe se lo ha dicho al auditor oiga ¿qué tiene usted que decir a esto? y en ningún momento ha negado en ese informe nada de lo que dice el auditor no ha negado nada de lo que dice este informe no lo ha negado yo no puedo básicamente pues yo no he llegado a controlar expresamente cómo se hacían si se hacían arqueos o no se hacían arqueos porque es que no hay arqueos no hay arqueos de caja no hay arqueos de caja es que no existe un arqueo de caja para que todos lo entiendan si se cargó en la salida te doy tu un arqueo de caja es que se ingresa por taquilla en efectivo y luego hay que llevarlo al banco ingresarlo luego sacarlo y todo y todo y todo tiene que cuadrar tiene que cuadrar y eso es que no no existía según ese informe según ese informe yo no estoy echando la culpa a nadie en concreto y creo que el alcalde tampoco le ha echado la culpa en concreto es la gestión en general de cómo se ha llevado y en eso estamos hemos esclarecido en base a ese informe y ahora pues estamos poniendo soluciones de hecho ya lo que hemos hecho el equipo de gobierno ha sido hacer una instrucción un documento tipo de cómo hay que proceder en cuanto a la gestión en el cargo en la contratación y pago de todos los elementos y todas las contrataciones que salen en la regla cultural que eso no existía y tal vez por no existir eso es donde nos encontramos ahora esto es muy sencillo para que la gente no entienda tú vendes una entrada por 10 euros con IVA incluido si luego pagas sin factura no puedes tampoco soportar el IVA por tanto no te puedes deducir entonces estás perdiendo incluso dinero y eso ya lo decía el auditor el auditor ya de la del asesor fiscal perdón del consejo ya lo decía en un informe decía estamos perdiendo IVA porque más cuando subió el 21 del 8 subió el 21 cuando yo ingreso IVA incluido una entrada a 10 euros con el IVA incluido estoy soportando ya un 21% pero como no tengo factura de soportado porque yo no estoy pagando hay dos formas era venta en caché y contratación mediante caché que eso es factura tanto vale un no sé fulanito de tal cantautor X caché tanto IVA factura y se paga pero había los que vienen contra taquilla los que se salen en taquilla yo vendo con IVA pero luego no facturo por tanto el ayuntamiento se come todo el IVA yo no lo sé pero eso significa que el dinero de la taquilla el cajón del dinero ese señor se ha llevado el cajón del dinero en una maleta pregunto yo no yo creo que lo que se hacía creo según la información que tengo creo que lo que se hacía eso tampoco se puede hacer eso no se puede hacer no sé si se habrá hecho no lo sé pero lo que creo que se hacía es que se ingresaba en un banco y se hacía un reintero y se pagaba se ingresaba y se hacía luego un reintero me explico eso es lo que dice el informe claro ahí tenemos los números que viene a decir es que claro ese soporte sería un 72.000 euros según ese informe lo que el ayuntamiento dejaba de soportar en IVA y por tanto pérdida la ha tenido 72.000 euros más o menos como lo que se refleja de ese informe que dijo el alcalde ya lo hemos tratado en informativos y son cuestiones muy técnicas Carolina lleva escuchando también un rato son varias alusiones a las que tiene que contestar le quiero dejar un turno de palabra yo he intentado respetar el turno espero que ahora diga lo que diga como tengo ya la costumbre de que me corten ahora se me respete y luego también vamos concluyendo este asunto por empezar por un orden al señor Juan Ignacio López Valls yo si usted le quiere poner apellido y nombre a la duda a la sospecha póngaselo que a mí me da igual yo en ningún caso y a lo mejor para usted no es importante pero para mí y para todos los socialistas es bastante importante cuando se nos acusa de algo tan privilegiado como se llama en este país la horradez que es lo que defendemos siempre a la hora de gestionar para nada y digo para nada el PSOE está tomando ahora de su propia medicina porque si el PSOE tiene que tomar de la medicina de haber denunciado en el juzgado el caso Brugal de haber denunciado en el juzgado muchísimas otras cosas que han destapado una gestión irregular y es así de corrupción de un partido concreto como ha sido el partido popular en esta ciudad pues mire lo que le digo nosotros muy orgullosos primero de haber sido capaces de destapar eso y ahora de tener que estar aquí porque ya le he dicho usted no estaba al principio en la tertulia pero se lo digo ahora nosotros estamos interesadísimos en que se llegue al final de este asunto y se sepa toda la verdad y le voy a hacer una pregunta muy concreta usted ha dicho que entendía que usted entendía que lo que se había hecho yo aparte de que usted entienda le pregunto el titular y se lo leo textual para que no para que no confunda la pregunta usted usted está de acuerdo con el titular de una auditoría descubre una caja B de 615.000 euros en Orihuela Cultural ¿está usted de acuerdo con eso? ¿me contesto ya? sí yo creo que el titular no es lo que dijo el alcalde lo dijo yo creo que no lo ha dicho yo creo que no yo he repasado y quiero que me conteste a otra pregunta muy concreta ¿hay 615.000 euros sin contabilizar en Orihuela Cultural? no, sin contabilizar no sin contabilizar no, gracias por aclararlo sin contabilizar no, que faltan faltan no, lea ese dinero del arqueo no, lea el informe aquí sí, sí, sí yo también lo tengo aquí está sí, yo también tengo ese informe pero le agradezco que usted reconozca que no están sin contabilizar no contabilizar en pérdidas y ganancias sí, pero eso no es lo mismo es que no es que no es lo mismo decir que está contabilizado en la cuenta 555 que que no está ¿sabe usted? hay una diferencia en profundidad en profundidad en balance de situación y demás es importante pero bueno, déjeme acabar se lo he dicho antes y es que yo entiendo que ahora a usted me ha preguntado pero déjeme déjeme que le diga déjeme que le diga si no me deja contestar el primer informe que se encarga y lo tengo aquí dice textualmente que se ha realizado una revisión limitada y dado que una revisión limitada no constituye una auditoría porque quiero dejar claro que las cuentas de Orihuela Cultural la primera vez que empezaron a auditarse fue en la legislatura de 2011 a 2015 ninguna vez antes se habían auditado quiero decir que lo que pone aquí es que precisamente por ser una revisión limitada no constituye una auditoría no expresamos una opinión de auditoría sobre los estados financieros de Orihuela Cultural esto significa y demuestra que el informe que ha pedido el señor Bascuñana que usted dice que lo ha pedido el consejo efectivamente se pidió para poder lanzar y como lo he dicho al principio y lo vuelvo a repetir la única la única intención que tenía el señor Bascuñana era como le he dicho al principio comparar la irregularidad o no que pueda existir contable en el estado de las cuentas de Orihuela Cultural con los casos de corrupción que está sufriendo su partido porque así lo que ha hecho ha sido poner en duda la honradez de mi partido del partido socialista y de querer trasladar la imagen a la ciudadanía de Orihuela de que todos somos iguales que es lo que más les gusta y nosotros fíjese ya le digo yo que nosotros durante esta legislatura vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho de aquí para atrás todas y cada una de las cuestiones que entendamos que se tienen que llevar al juzgado para que se investiguen y para que sepamos si son o no irregulares se van a seguir llevando no por esto vamos a dejar de hacer nuestro trabajo porque además si miramos en la historia la oposición que siempre ha hecho el partido socialista y el llevar las cosas donde corresponde ha demostrado que ustedes cuando gestionan sí que tienen otros intereses que no son ni mucho menos el interés general de los ciudadanos vamos a ir concluyendo este asunto Juan Inazo si quieres apuntar algo más para acabar y luego damas hoy a ver yo me encuentro sinceramente yo me encuentro en esto comodísimo porque estoy fuera de esta guerra es decir yo creo que aquí ahora nos vamos a nos vamos a atribuir entre el partido popular y PSOE se van a atribuir certificados de nacimiento de honradez a ver quién es más honrado y a ver quién va más veces al juzgado a llevar lo que ha hecho el otro y lo digo como lo he dicho antes yo me encuentro comodísimo porque vuelvo a repetir como yo he sufrido esos intereses empresariales y esas esas historias que que a ciudadanos nos y a mí en concreto nos achacaban de querer hacer cosas que no se pueden hacer y no han terminado en ningún sitio no ha habido ninguna denuncia no ha habido nada absolutamente y ahora pues ciertamente asombrado pero con una tengo que decirlo con una posiblemente maliciosa satisfacción veo que al final pues todos los boomerang que uno lanza pues al final se vuelven se vuelven contra uno mismo y entonces pues me hace gracia el tema ese de la sospecha y la duda y que el partido socialista por ejemplo en este caso sea Dalit de la honradez cuando oiga si vamos a ver yo no presumo si el partido socialista no partido socialista ojo determinadas personas que han gestionado una determinada institución tienen que explicar determinadas cuestiones pero además en eso estoy de acuerdo absolutamente con Carolina como se le ha exigido al partido popular en el momento de su gestión día tras día efectivamente y este es el momento en el que a lo mejor hay que empezar a exigirle a quien ha gestionado en este ayuntamiento durante estos últimos cuatro años día tras día y es lo que hay que hacer y que se haga ahora cuando el partido socialista no gobierna pues evidentemente cuando se puedan ver cosas a través de un informe o a través de otro informe pero como se ha hecho con el partido popular y se hará con el partido popular cuando se detecten cosas con las que no estamos de acuerdo y cuando yo he dicho que no estoy de acuerdo con la gestión de las sociedades municipales digo que no estoy de acuerdo con la gestión de las sociedades municipales en 2016 en 2015 en 2011 y en 2008 y hasta donde alcanza la ciencia que yo pueda tener sobre este tema pero a partir de ahí me parece perfecto ahora creo que al final hay alguien muy interesado en que al final esto se lleve al juzgado antes de que se vea en sede municipal porque así ya podemos pelearnos en otro ámbito y yo creo que precisamente de lo que se trata es de que nos pongan encima de la mesa eso no es si lo dices por la opinión del partido socialista respecto a la comisión que has pedido nosotros lo hicimos público en la misma comparecencia nosotros vamos a apoyar esa comisión y no nos negamos en absoluto a que se mire si es que te lo he dicho Juan Ignacio se va a llegar con todas sus consecuencias al final sea en sede municipal o sea en el ayuntamiento usted ahora está vendiendo tú ahora estás vendiendo aquí como bueno yo estoy aquí en medio no tú no estás en medio si precisamente quien no ha estado en Orihuela Cultural jamás jamás ha sido Juan Ignacio López fíjate lo que te digo jamás en Orihuela Cultural no en Orihuela Cultural no pero siquiera hablamos de la actual gestión de cultura no 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 siquiera hablamos de que el partido popular necesita tener dos concejalas dos sueldos para organizar y para poder mínimamente igualar la gestión cultural que hizo el PSOE durante la legislatura anterior o es que usted está aquí mirando no usted forma parte también de la estrategia del partido popular no no si quieres que hablemos de gestión cultural podemos hablar de gestión cultural de la de ahora de la de ayer y de la hace cuatro años evidentemente que podemos hablar de gestión cultural claro que sí pero que yo sepa de lo que estamos hablando y no desvías tú ahora el tiro es de qué es lo que está pasando es que esa parte ya no te interesa ¿verdad? no 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 porque vamos no pero tú me has dicho a mí que no desviemos el tiro no no el tema del que está mostrando es qué ha pasado en Orihuela Cultural y de por qué por ejemplo se cobra una taquilla con IVA y no se declara pero eso tú tienes conocimiento de que sea cierto tú tienes conocimiento de que no lo sea porque la afirmación y el informe yo sí lo he leído también y yo también y eso no lo pone sí no tú has hecho una pregunta aquí hace un minuto que en taquilla que en taquilla perdona que no se han efectuado las declaraciones tributarias correspondientes al IVA ingresado por venta de entradas pero mira que esto es muy sencillo yo no tengo yo no tengo problema en explicarlo las veces que ha hecho pero si es que además Carolina que yo no lo sé pero como no sabes tú si por eso hemos dicho yo te estoy diciendo y de lo que se desprende del informe que se pide es que la empresa que ha hecho este informe defiende pues unos criterios contables que parece ser que no han sido los que aplicaba la empresa que realizaba la contabilidad y auditaba las cuentas de Orihuela Cultural eso es de lo que se tiene que hablar que son criterios contables en este asunto Damaso sería la última persona que no ha hablado en esta segunda intervención Damaso sí que te pediría por favor ya sé que has aguantado hasta el final que seas breve porque me interesa tocar otros temas y todavía tengo que meter un poco de publi Damaso si eres tan amable de cerrar armoniosamente o lo más armoniosamente que puedas este tema nada yo vamos a ver el Partido Societal que está acostumbrado siempre a judicializar muchos los temas y son el aladí del carnet de honrado esto ya salió en un pleno yo tengo el carnet de honrado y ni me insinúes nada porque yo soy honrado porque soy del PSOE Carolina esto es un problema que se ha detectado en base a una decisión que toma el Consejo Municipal de Orihuela Cultural y esto es el informe que nos encontramos ni más ni menos es un informe concluyente un informe que la auditoría del Consejo tampoco desmiente y que la asesor fiscal dice que hay que regularizar o sea estamos todos los técnicos todos los eso no es cierto el informe de la auditoría Damaso que no te lo voy a pasar el informe de la auditoría habla punto por punto de las afirmaciones que hace ese informe no mientas entender también que entender también que este tema ya llevamos media hora hablando casi del tema vamos a dejarlo ¿vale? concreto nada conclusión que yo no digo que haya nadie dice que haya metido a nadie la mano hay que dejarlo claro nadie ha dicho en ningún momento que haya nadie metido la mano ahora si alguien se da por aluido pues Dios sabrá pero es que siempre estamos igual es que nosotros somos sacas el Brugal cuando hablamos de Orihuela Cultural pero es que en Brugal también hay investigados gente del Partido Socialista y yo que he dicho siempre frente a eso de tu partido yo he dicho lo que tú no has sido capaz de decir de los tuyos no tires balones fuera que no tires balones fuera tú no has sido capaz de defender a nadie que esté incurso en un caso de corrupción de tu partido como lo he hecho yo yo he dicho que ningún imputo de mi partido no estoy de acuerdo ni que vaya en las listas ni que esté en mi partido y si has hecho algo mal que se investigue cosa que tú no has sido capaz de hacer con los tuyos Carolina yo eso no te lo puedes poner tú en la boca que diga yo eso tú no puedes en la boca eso yo creo que no yo creo que no pero independencia de eso yo era el que no te iba a cortar y al final me has cortado tú a mí estamos invirtiendo pero concluyo concluyo es un tema que se verá en su momento es un tema que habrá que investigar con más detenimiento y a resulta de lo que esa investigación dilucide se tomarán las decisiones que se le tengan que tomar pero ahí está encima en la mesa ¿qué hace el alcalde? ¿no lo cuenta? ¿no lo comenta? pero si hay una regularidad si lo dice el informe ahí está pero que no mienta y ya está y ya está no hay que darle más vueltas ni el perugán ni que yo soy más honrado que tú ni nada porque es que ya esto cansa es que la gente está cansada venga pues como está cansada la gente de este tema un poquito de publicidad y hablamos de otro que bueno que yo creo que todavía la gente está todavía más cansada dolor de espalda la unidad de columna de INED hospitales aplica las técnicas más novedosas que aceleran su recuperación intervenciones mínimamente invasivas como el innovador tratamiento del dolor lumbar con células madre pida una cita para informarse y recuerde somos expertos en cirugías de revisión y tratamiento del fracaso en el dolor de espalda unidad de columna de INED hospitales estamos en Elche Parque Empresarial de Torrellano teléfono 966 91 51 51 le dijo el zorro al principito ve y mira nuevamente las rosas entonces comprenderás que la tuya es única Vicen y María floristas tituladas calle Tormo de Aro 10 Orihuela recalculando la ruta más corta para la caña de España todos son piropos para el mejor profesional este mes llévate el líder en ventas 2015 desde 6.000 euros Citroën Berlingo la caña de España Citroën financiando con PSA Financial Services condiciones en citroën.es Macauto carretera Murcia Alicante kilómetro 26 Orihuela Grupo Marcos y su red de agentes oficiales en la Vega Baja En Clínica Dental Benalúa les ofrecemos los últimos adelantos tecnológicos los profesionales más cualificados para el cuidado de su boca teléfono 96 675 69 00 implantes estética dental ortodoncia y ahora promoción presupuesto diagnóstico y radiografía panorámica gratuita abierto de lunes a sábados atendemos compañías aseguradoras Clínica Dental Benalúa en calle Manuel Cayuelas 5 bajo frente colegio Rafael Altamira Cayosa de Segura teléfono 96 675 69 00 Spamier taller multimarca reparaciones en chapa y pintura del automóvil te ofrecemos calidad y precio trabajamos con todas las compañías aseguradoras estamos por y para el cliente perita o repara tu siniestro con nosotros no dejes que elijan por ti tu taller de confianza el que tú elijas estamos en correntías medias Orihuela www.spamier.es tu taller de confianza restaurante Cabrera les ofrece su servicio diario a la carta abrimos todos los días para ofrecerles nuestra cocina tradicional con riquísimos platos elaborados por manos expertas y una especial carta de vinos para sus momentos especiales y también a diario restaurante Cabrera reserva de mesas en el 965 30 20 10 en carretera de Urchillo Orihuela Orihuela viaja en el tiempo hasta la época medieval donde la leyenda se hace realidad la Armengola a partir del próximo viernes 22 hasta el domingo 24 de abril el color cubre las calles de Orihuela el olor embriaga y la música las envuelve actividades para todos los públicos espectáculos callejeros teatro danza y mucho más en la nueva edición del Mercado Mercado Medieval de Orihuela Orihuela Medieval Concejaría de Festividades Ayuntamiento de Orihuela En Hermanos García somos los más baratos y lo sabes Claro que sí Hermanos García te trae las ofertas más espectaculares en muebles y electrodomésticos En Hermanos García somos los más baratos y lo sabes Que sí Si ya lo he dicho yo La calidad de siempre con lo último en tendencias y como no los mejores precios Los más baratos Hermanos García en Torrevieja Nos vamos de tapas en Torrevieja La Asociación de Empresas de Hostelería de Torrevieja y Comarca organiza del 21 al 24 de abril y del 28 de abril al 1 de mayo Nos vamos de tapas en Torrevieja Participan 46 establecimientos asociados Ven a Torrevieja y disfruta de lo que más te gusta con amigos en familia Patrocina Vera Mañogil Hermanos SL y exclusivas Vera SL Nos vamos de tapas en Torrevieja Primavera Hernandiana 2016 Durante este mes de abril puedes disfrutar de diversas actividades en torno a la figura del poeta Miguel Hernández Jueves 21 a las 8 de la tarde presentación del libro de Josefina Mandresa Recuerdos de la vida de Miguel Hernández en la biblioteca María Moliner y hasta el 4 de mayo exposición Nanas de la Cebolla en el Museo San Juan de Dios Organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela Talleres Medimar servicio de taller con la máxima garantía recogida de vehículos en domicilio pre-ITV y coche de cortesía alquiler de turismos y vehículos industriales y si buscas un vehículo de ocasión un kilómetro cero tenemos el coche que buscas ven a Talleres Medimar tenemos tu próximo coche tu taller de total confianza en carretera Orihuela Almoradí frente Hospital Vega Baja Fiestas de la Santísima Cruz en Granja de Rocamora del 29 de abril al 3 de mayo disfruta con tus vecinos de las actividades que se han organizado para sus fiestas Chupinazo Retreta Pregón Verbenas y todas sus tradiciones que son una auténtica riqueza Gran desfile general Ofrenda de flores Bendición de los aires Subasta de banderas Conoce Granja de Rocamora en sus fiestas de la Santísima Cruz Te esperamos Concejalía de fiestas del excelentísimo Ayuntamiento de Granja de Rocamora El Abierto En Radio Orihuela Cabena Ser Suena la canción que indica que entramos en la recta final de la tertulia política hoy nos acompañan tres concejales del Ayuntamiento Oriolano del PSOE Carolina Gracia Carolina muy buenas de nuevo Buenas Juan Ignacio López Vaz de Ciudadanos Hola Ignacio de nuevo muy buenas y damas perdón damas aparicio del Partido Popular muy buenas de nuevo Hola muy buenas Muchos minutos hemos invertido en el asunto de Orihuela Cultural no sé si demasiados pero ya cerramos este tema y hablamos de otro tema no menos bueno interesante el interventor Urrutico Echea que el otro día en el diario Información hizo unas declaraciones que bueno no han sentado nada bien al actual equipo de gobierno al alcalde Emilio Vascuñana por así decirlo y por quedarme con un titular dijo que el Ayuntamiento Oriolano cumple las condiciones para que venga el Estado y lo disuelva directamente esto creo que en España solo pasó con el de Marbella no sé si hay algún caso más pero el de Marbella fue el más comentado Carolina Gracia o Juan o Damaso quien quiere empezar hablando de este tema de las declaraciones del interventor lo digo porque el alcalde luego salió pidiendo que rectificara al interventor y hoy en la información vuelve a decir el interventor que él no rectifica que él lo que está harto es me lo había anotado aquí textualmente que empiece Damaso y así si venga el acto de conciliación ya nosotros no decimos nada más que está harto de opacidad y despotismo Urruti Coetchea en esas nuevas declaraciones de hoy mismo en el diario de la información Damaso bueno vamos a ver el tema del interventor la verdad empiezo yo aunque yo tengo aquí a dos exconcejales de Hacienda que creo que también han estado con él y lo conocen muy bien yo no yo no bueno tú ya no llegaste tú no llegaste bueno la cuestión las relaciones yo creo que son el equipo de gobierno lo consideramos que son unas declaraciones bastante desafortunadas de hecho son declaraciones de alguna manera bueno ya no tienen acostumbrado este interventor pues no tienen acostumbrado de hecho hoy hace declaraciones a un requerimiento también del alcalde acerca del informe de los presupuestos que todavía sigue pendiente un segundo requerimiento creo que es que ha sido para que oiga por favor informe ya de los presupuestos los tienen ustedes desde enero en su despacho y la contestación es a través de los medios de comunicación entonces es cuanto menos extraño para que todo el mundo lo entienda la relación opacidades y lo que tiene que ser una relación más fluida más de contacto más de colaboración más de ir de la mano para que el ayuntamiento de Obriguela funcione al cien por cien pero nos estamos acostumbrando a que la comunicación del interventor sea a través de los medios de comunicación y creo que eso es malo lo que es verdaderamente malo para la ciudad es eso que donde se tienen que resolver las cuestiones y poner los puntos sobre el así es los despachos hablando trabajando negociando colaborando y fiscalizando lo que tenga que fiscalizar pero bueno lo cierto es que llega un momento que como digo después de Reyes que está el presupuesto de la intervención todavía sigue sin informar y no hay un plazo legal en el que tenga que firmarlo lo antes o sea no sé si te presentan un documento tienes un plazo de un mes para poder hay un plazo de 10 días que tienen los funcionarios para informar pero ese plazo de 10 días se cogió una baja también tuvo el hombre creo que fue un accidente se cogió una baja volvió se volvió de la vez de baja ha vuelto y creo que está ahora mismo en plazo ya para para estar para el plazo vencido dirán bueno son 10 días y se pasó en febrero pero claro la baja no se contabiliza lo cierto es que no solo pasa algo con el presupuesto está pasando con muchos más temas y el ayuntamiento de Origula tiene que funcionar y el pila fundamental la intervención y bueno la cuestión ¿por qué nos encontramos en esta situación? porque no se entiende porque este hombre hace esas declaraciones a medios de comunicación y hoy a raíz de un requerimiento del alcalde vuelve a contestar a través de los medios de comunicación cuanto menos algo extraño cuanto menos algo extraño yo la verdad es que entiendo perfectamente el cabreo del alcalde en un periódico el líder de tirada provincial que salgan esas declaraciones que se lean en Elche en Alicante en Alcoy en Benidorm que diga al interventor que el ayuntamiento está para disolverlo pues desde luego en fin no nos deja muy buen lugar a ver los motivos yo leí la entrevista del interventor porque daba la impresión de que toda la entrevista trata sobre otras cuestiones y al final hay una pregunta como caída del cielo de bueno ¿y qué pasa en Origuela? y bueno y ahí es la bomba es decir que en base al artículo 61 de la ley de base de régimen local este ayuntamiento está para ser intervenido y disuelto por el consejo de ministros nada menos yo no sé si en este momento el consejo de ministros tal y como está el gobierno en funciones estaría para disolver un ayuntamiento como el de Origuela pero desde luego cuando se disolvió el de Marbella fue una circunstancia de una absoluta un absoluto caos porque aquí hay que recordar que en Marbella el Gil el PSOE y el Partido Popular estaban involucrados en un caso de corrupción tremendo es decir todos los grupos municipales por lo tanto no había otra alternativa en este país no se han intervenido ni disuelto ayuntamientos por ejemplo en el País Vasco o en Navarra o en Cataluña por cuestiones y declaraciones por ejemplo secesionistas o declaraciones unilaterales de independencia o absolutas insumisiones de otro tipo u otros municipios en España que están en situación económica muchísimo más grave que pueda estar el Ayuntamiento de Origuela porque yo quiero recordar que ahora mismo por lo que a mí me consta el Ayuntamiento de Origuela es un ayuntamiento absolutamente solvente otra cosa es que no pague y habría que estudiar cuáles son los motivos por los que el Ayuntamiento no está pagando posiblemente porque no tiene protocolos internos para poder cumplir con esas obligaciones en plazo pero que dinero tiene porque el dinero está en las cuentas a partir de ahí me parece absolutamente casquiana la situación en la que un interventor sale en prensa a decir que no tiene cauces de denuncia de determinadas cuestiones o que se le está vulnerando como he leído hoy su libertad de expresión cuando precisamente lo dice en un periódico entonces no sé me parece una situación absolutamente absurda yo es que creo que un funcionario del nivel de un habilitado nacional como es el el interventor de Orihuela debe estar para otras cosas y debe estar en otras cosas y debe manifestar sus quejas de otra manera que tiene que hacerlo por supuesto que tiene motivos para quejarse seguramente que sí nosotros ya hemos dicho por ejemplo que el área de Hacienda tiene que reorganizarse de otra manera y creo que es una manera lógica y creo que en eso coincidimos con lo que el interventor pone de manifiesto ahora las maneras de hacerlo de un interventor que cuando llegó a este municipio sin saberlo ni conocerlo a los tres días dijo que estaba rodeado de un partido popular con creo que dijo con trece concejales corruptos y esto lo publicó en un blog yo no voy a decir que los trece concejales del partido popular fueran corruptos en ese momento entre dos cosas porque ni siquiera eran trece pero claro tampoco eran todos corruptos ni siquiera hoy lo son salvo algún caso en el que se haya podido declarar por alguna sentencia pero bueno me parece un poco fuera de tono de un funcionario del máximo nivel que puede expresar y debe expresar sus quejas sus sugerencias porque él no ha venido solamente a poner problemas él ha venido a detectarlos y a intentar solucionarlos yo creo que además ese es un problema que se encontró el anterior gobierno lo que pasa es que el transcurso del tiempo ha hecho que esos problemas se hayan ido agudizando y ahora es cuando ha explotado una mecha que posiblemente se prendió hace mucho tiempo Carolina ¿qué piensas de esas declaraciones? bueno pues yo la verdad que a nosotros se nos acusó mucho en la anterior legislatura de haberlo traído de que si este problema lo habíamos generado nosotros pero yo considerate Guillén siempre que viene aquí dice que él no lo trajo que la había acusado pero que él no ni yo ni yo tampoco pero yo te digo una cosa a mí lo que es la cuestión técnica y procedimental y en su fiscalización de muchísimas cuestiones en el ayuntamiento a mí y al resto del equipo de gobierno también nos dio mucha tranquilidad creo que era necesario dentro de todo y además me parece que el ayuntamiento de Orihuela ha pecado muchas veces y se han cometido gestiones que no tendrían que haberse hecho por no tener a lo mejor las plazas como era la tesorería como era la intervención en manos de una persona de una habilitada o habilitada nacional que tuviese soltura jurídica y solvente de las situaciones y poder aconsejar de otras formas porque hoy hay que recordar pues el problema de Dinoco que no viene de otra cuestión que no sea el modelo que se escogió en un momento determinado para hacer un convenio que ahora resulta que no tendría que haberse hecho hemos conocido el de la Cámara de Comercio que además está aquí Juan Ignacio podría también explicarlo pero al final lo que pasa es que la gestión pues en esas cuestiones se quedaba falta de a lo mejor la rigurosidad que se tenía que exigir que por eso yo no estoy culpando no quiero con esto echarle la culpa a ningún otro funcionario entiendo y además quiero defender también a las personas que han hecho la labor en el ayuntamiento durante ese tiempo porque precisamente no han sido ni ellos ni ellas las que han provocado muchas circunstancias pero creo que también hay que escuchar yo defender las declaraciones no me han gustado lógicamente porque ponen a Orihuela en un lugar malo a la hora de lo que son ese tipo de afirmaciones pero sí que me parece importante que fuera del ruido el equipo de gobierno actual y esto yo lo lanzo como un mensaje preste un poco más de atención a lo que el interventor viene diciendo el interventor yo quiero recordar que en el mes de noviembre o en octubre hizo lo que tenía que hacer que era que después de dos meses seguidos incumpliéndose el periodo de pago a proveedores ponerlo en conocimiento de quien tocaba que es el órgano de tutela financiera escucha no pero es que mira el final de esto fue ponerlo en conocimiento del órgano de tutela financiera de la comunidad valenciana y ¿qué pasó? lo que se hizo por parte de vuestro equipo de gobierno fue contrarrestar e intentar por todos los medios que eso no llegase donde tenía que llegar a través de un informe de la tesorera que precisamente en los medios de comunicación se ha conocido hace apenas un día su imputación por la redacción de informes en otros ayuntamientos y demás y al final se le ponen trabas vosotros también le estáis poniendo trabas porque con la historia de que había que hacer un plan de regularización o no sé qué tampoco tampoco lo dejáis que haga su función que es la de fiscalizar y la de avisar cuando tiene que avisar de que se está dando una situación que no es la correcta a mí me preocupa y mucho que la gestión que se viene haciendo desde junio hasta aquí sí que sea perjudicial para los intereses generales del pueblo de Orihuela sí que me preocupa porque precisamente tú lo has dicho yo soy concejal de Hacienda y a mí me preocupaba cuando tenía que mandar el periodo medio de pago a proveedores y sin embargo a vosotros no os preocupa porque pasa el tiempo y se sigue incumpliendo y se sigue sin pagar y estoy de acuerdo con Juan Ignacio que hay que aplicar procedimientos para que estas cosas se subsanen pero la realidad es que si la situación económica del ayuntamiento se os pone en conocimiento se eleva donde se tiene que elevar vosotros cuanto menos deberíais de preocuparos por saber y por intentar cambiar las cosas cosa que no ha pasado eso no es de todo cierto Carolina yo ahí tengo que echarle un capote a mi compañero Rafael Madro porque creo que desde el primer momento está haciendo una labor de intentar ponerlo todo en su sitio porque cuando dice que había un informe que incumplía el plan de pago de proveedores también incumplía y vosotros es que se rebajó pues claro que se rebajó porque había que hay que rebajarlo es que es una imposición legal el problema es que nos encontramos con los pagos de proveedores y con un carro de sentencias judiciales con un carro un carro de mercadona de sentencias judiciales que estaban ahí sentencias judiciales que nos condenan a pagar intereses costas muchas veces principal y hay que pagarlas y estaban ahí ahí estaban nadie se había preocupado por darle el trámite de pago claro y cuando llega ese momento te dice el interventor oye que hay que empezar a ver que se paga la prelación de crédito oiga que hay un juez que no está diciendo que me pague y si no alguien va va a tener un problema y hay que empezar a hacer y el interventor te dice oye ahora te toca y el interventor te dice vamos a organizar vamos a organizar vamos a organizar y Rafael Magro lo primero que hace es hacer un plan de pago de facturas un plan de pago de facturas de hecho cuando ese informe de intervención el contrainforme que dices tú de la tesorera dilo todo que la tesorera dice oiga que aquí no hay un problema de tesorería que el ayuntamiento de Orihuela tiene dinero de sobra para pagar mañana que hay dinero de sobra hay que hacer un plan de pago un plan de factura que no está y ya está hecho ahora el problema de factura 28 días ya está el plan de pago pero si luego cuando esas facturas bajan a fiscalización a intervención nos tiramos dos meses pues claro el plan de pago al final el plan de pago al final pues claro volvemos otra vez a los 60, 90, 100 días ¿me explico? entonces es un poquito pero de hecho ya está la estructura hecha ya está la estructura montada yo por puntualizarte una cosa yo los mismos problemas que estás diciendo tú parece que lo vendes como como que nadie había puesto las querellas o las sentencias donde correspondía no tendrás que recordar aquí de qué años son esas sentencias sabes que vienen de una gestión en la que casi estaba tú de asesor en los gobiernos del Partido Popular ejecución de sentencias me da igual pero es que esas sentencias no son de la legislatura anterior es importante señalarlo dos minutos desde que hace una pregunta Juan Ignacio Juan Ignacio ¿satisfecho con la colaboración de Ciudadanos con el equipo de gobierno? ¿algún problema? no siempre es mejorable hay que avanzar porque colaborar no quiere decir pese a lo que alguien diga que se esté gestionando directamente se está colaborando porque quien lleva las gestiones es el gobierno de Orihuela y se puede mejorar y nuestro ánimo es seguir mejorando y seguir criticando aquello que no se pueda hacer bien ¿limando asperezas en el área de cultura entre Begoña Cuartero y Marez Curra? en todas ya pero parece que en esa relación personal había surgido algún problema a mí personalmente no me consta nada diferente a las asperezas o a los tropezones que puedas tener con todos los concejales del equipo de gobierno porque estamos un poco en todo es lo que nos toca además por lo tanto se llegó a decir incluso que tú y el alcalde llegasteis a intervenir en un rifirrafe entre Marez Curra y Begoña Cuartero no a nosotros eso no es así está transcurriendo eso lo he leído pero no es cierto no sé de dónde he subido eso no transcurre con normalidad ¿no? esta colaboración dentro de la normalidad que lleva el mundo de la gestión política evidentemente no todo es un mar de rosas pero tampoco hay rifirrafe si mañana Albert Rivera dice oye que levanto ese veto de que no podéis estar en equipos de gobierno sin presidirlos ¿entrarías ya con normalidad o sentarías en la mesa? nos sentaríamos a esperar a que alguien nos dijera en qué condiciones quiere que hagamos algo más diferente de lo que estemos haciendo ahora dama su aparicio del PP Juan Ignacio López Vaz de Ciudadanos Carolina Gracia del PSOE mañana Mercado Medieval a ver qué tal porque esto es otro asunto el alcalde dijo como en criterio que habría que repensar el modelo un modelo que cambió el PSOE en vez de pagar nos pagaban pero que claro que si luego el resultado queremos que sea mejor pues habrá que replantearse el modelo de todas formas que salga muy bien el Mercado Medieval todos a disfrutarlo y hasta la próxima tertulia hasta luego muchas gracias se quedan con las noticias de España y el mundo aquí en la SER sigan informados en vegabajadigital.com a las 2 y cuarto noticias de ámbito local con el Isagil muchísimas gracias vuelven a escuchar esta tertulia el domingo de 12 a 1 en A Vivir que son dos días que son dos días por tres días ¡Suscríbete al canal!